¿Qué pi? 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 ¿No oscardo esto? ¿Cómo evito a errarse? ¿Y ya me retoraron? ¿Qué pi 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 ¡Sol! 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 Muy bien Me esperamos que me diga Mr. Cappy ¡Mirá, este es Cappy! El nombre es Cappy si en el así que se en su en su 春 con la con un otro él y que bien voy a le ya y ad Gracias por ver el video.